¿Qué pasa con RBD? Bueno, Chimeno Like entrevistó a Maite Peroni y se le indagó referente al despido de su ex representante Guillermo Rosas. Vamos a ver qué nos dice Maite al respecto. Guillermo Rosas, ¿qué pasó con él? Pues que iniciamos un ciclo con él. Estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros. ¿Fue cierto lo de las fotos VIP? ¿Fue cierto lo de las fotos VIP? En este momento la verdad es que no podemos hacer ningún tipo de declaración que haga un señalamiento así, solamente es que estamos haciendo el cierre administrativo del tour y más adelante podremos tener más claridad de las cosas. ¿Ya fue despedido o sigue formando parte del equipo? Ya no es parte del equipo. ¿También decían por otro lado? ¿Era el manager de Anaí, de Cristian o de todo RBD en Maite? Tengo entendido que no era manager de nadie. ¿Entonces cuál era su función? ¿Por qué llevaba muchos años con ustedes? Conmigo no, yo personalmente no había tenido ninguna relación profesional con él solamente 20 años atrás cuando él fue parte del equipo, de la gira del empresario que llevó el tour de RBD hace 20 años. Y ahora era la primera vez que yo trabajaba con él de esta manera e hicimos una sociedad y de esa forma era la que nos estábamos relacionando. Porque también decían que le daba más preferencia a Anaí y que por eso también... Que solo quería impulsar su carrera. No, yo creo que ya esa es la percepción de otras personas y no es importante. No, 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 se quedó en lugar de rosas. En realidad éramos una sociedad y solamente la sociedad se modificó y en vez de seis seguimos... ¿Habrá una demanda, May? No, no puedo hablar de eso porque desconozco el cómo se van a dar. Con los vestuaristas, ¿qué ha pasado? Se comenta que también, por ejemplo, Lili Vargas y otros vestuaristas se podrían unir con una demanda porque no habría sido cubierto el pago completo de los vestuarios. No, no, eso no es así. Hay muchas cosas que se dicen pero que no son ciertas. Si hubiera una deuda con los vestuaristas, ¿ustedes estarían dispuestos a saldarla? Pues nosotros no tenemos ningún reparo, por supuesto que no, en liquidar todo lo que represente el trabajo de cada una de las personas que forman parte de este tour. Y es lo que hemos hecho a partir del momento en el que nosotros... Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba. Confirmando entonces lo que nosotros estábamos diciendo, Roa, antes de terminar el año. Que Guillermo Rosa, y además Guillermo Rosa le escribió a Lisa en WhatsApp y le dijo, no, eso es mentira, no, qué sé yo. Lo acaba de confirmar Maite Perroni que no está, este señor... No está. Ya lo teníamos... Que lo corrieron, desde que fue a Medellín lo corrieron. Él sacó de su Instagram que ya no pertenece a RBD. Y claro, evidentemente tienen que haber negociaciones que él debe tener ahí, algo que le tienen que saldar, cerrar, setear. Pero hubo un problema con estas cosas que él hacía, donde dinero que no... Que estaba raro. ¿Dónde está la plata? Vamos a ver si Guillermo, explicás un poco, porque Perroni te acaba de... ¿Cómo se dice? Mirar al medio. Cuando el río suena es porque agua trae. Me gustó la contestación de ella, me gustó su... Fue muy parca, pero fue muy educada. Muy bien. Me cae bien, Maite. Estás tapando la olla. Ya, bueno, lo que viene es heavy, mi gente. Lo que viene es fuerte. Tenemos los integrantes de la Casa de los Famosos. Como le digo yo, el circo de los famosos. Que lo que viene es fuego. Fuego, papá. Bueno, ¿por qué? Porque están llegando a México, roba. Frida Sofía, por primera vez llega Frida Sofía después de haberse ido de México. Saben que se fue porque la quisieron secuestrar. Entonces Alejandra Guzmán y ella arreglaron que mejor viva en Miami. Total. Después se pelea con su madre y nunca más vuelve a México. Después tenía problemas de visa en Estados Unidos, donde no podía moverse en Estados Unidos. Y después viene la denuncia contra su abuelo. Y ahora es la primera vez que Frida pisa territorio azteca. Hay que ver cómo le cae eso a Frida en la cabeza. Qué recuerdos le vienen. Si habrá algún acercamiento con Alejandra Guzmán antes que entre a la casa de los famosos. Llega Ninel Conde con toda su silicona y Mari Pili dispuesta a todo. Pero el día lunes van a haber cambios en hoy día. El programa que no está funcionando, lamentablemente, con La Menchaca. Un elenco pobre. Un elenco que para mi gusto no fue el mejor. La Menchaca no es La Menchaca de 12 Corazones. No es Se Fue a Damari. El programa nunca tuvo, nunca encontró el norte. Los chicos son muy hueva. O sea, esos chicos no tienen luz, no tienen ángel. La gente no se acuerda ni su nombre de los muchachitos que han puesto. Y la Borumbón esta, la Borumbum. Si vos pones a alguien folclórico, dejala que sea folclórica. Porque lo que pasa es que traen a alguien que es exótica, que es de otro color, gracias a Dios, que traigan otros colores, pero después le dicen, ay sí, pero mejor que seas más blanca. No. O sea, tienes que ser lo que eres y dejarla que sea porque representa a mucha gente que son de distintos colores y de distinto lenguaje. ¿No? Estoy de acuerdo. Diversidad, variedad, además, todos somos distintos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser siempre el mismo patrón, la misma cosa? Porque es que no, que es blanquista, que tiene este, que... Somos de todos, somos diversos. No, por eso, por eso digo. Así que, nada, vamos a ver a quién traen. Dicen que son figuras grandes. Ojalá no se equivoquen. Traigan gente que tenga empatía con la gente. ¿Sabés quién está acá en Madrid? Verónica Bastos, mi enemiga, mi archiva de enemiga. Verónica Bastos está acá. Así que, en cualquier momento me la cruzo. Sí, claro, está llegando Maripilli y todas a México, ¿no? Así que, bueno, ahí tuvieron... Es así, es así, Javi. Bueno... Más adelante tendremos la nota. ¿A qué vamos? ¿Dónde vamos, Rafa? Comadres, compadre, ustedes saben que la inteligencia artificial está acabando. En todos los aspectos la inteligencia artificial está acabando. Emily Pellegrini es una modelo que está acabando con todo el mundo. Es una modelo de la inteligencia artificial y está generando dinero. Esto es una locura. La inteligencia artificial se va a quedar. Esto parece... Oye, te lo juro, vamos encaminados a Terminator. Dios nos cuide. Cuide Terminator, donde los robots toman el... Tú sabes, el control de la tierra, esto está... No, para, para. Vamos para allá. Roba. Hoy entraron nueve robots a un Starbucks en Londres para prueba. Y se sentaron a tomar café los robots. Mami está diciendo que vamos a empezar a seguir gente en Instagram que no existe. No, esta modelo no existe. Emily Pellegrini no existe solo en el Internet. Vamos a ver esto porque yo no lo he visto y quiero ver de qué se trata esto. Una joven de tan solo 23 años de edad ha vuelto loco a más de un hombre. La sorpresa ha sido que no es real. Así como lo escucha, esta joven fue creada por la inteligencia artificial y ahora miles de hombres han gastado una fortuna en ver su contenido exclusivo. Emily es modelo, vive en Los Ángeles y ya generó un ingreso de 10 mil dólares vendiendo contenido erótico por Internet. Acumuló 143 mil seguidores en Instagram en solo 4 meses. Según información de Daily Mail, su creador dijo... Le pregunté a Chachipití cuál es la chica de los sueños del hombre promedio y me dijo cabello castaño largo y piernas largas. Así que la hice exactamente como decía. El objetivo era hacerla simpática y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible. Ahora el mismo desarrollador lanzó también un perfil bajo el nombre de Fiona Pellegrini, una supuesta hermana rubia de la exitosa modelo que ya cosechó más de 2 mil seguidores en Instagram. ¡Qué locura, comadre! Javier, mira, hasta se quedó tan impresionado que se quedó frisado. No lo estás viendo, ¿verdad? Javier, despierta. Dios mío, señoras y señores, qué barbaridad. La inteligencia artificial se está quedando con el mundo. Se veían demasiado votivos. Son bellas, obviamente, pero se veían demasiado perfectas. Era como que no puede ser, o sea, no puede ser. ¡Qué locura, Javier! Ana, y entonces toman un vuelo en el avión y las ves en un bar y todo va a ser mentira. No, es que ya básicamente yo veo eso y yo no sé nada, yo no sé diferenciar. Hay algunas fotos, algunos videos que de repente se nota pixelado, se ve por acá raro, pero esas fotos ahí, o sea, tú me dices a mí que soy una mujer y yo te lo creo, te lo juro. ¡Qué barbaridad! No, 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 pero entonces que vamos a empezar a seguir gente que no existe. ¡Qué aburrido! Porque, bueno, igual hay algunos que seguimos, que son como unos muertos, otros siempre están haciendo lo mismo. Pero bueno, igual ya cuando nosotros nos ponemos tantos filtros, ya no somos nosotros. No se pongan muchos filtros, mi gente, no se pongan muchos filtros porque después los vemos en persona, se ven distintos y es como que, what is this? Bueno, vamos, se vale. Póngase el filtro que le dé la gana, pero después cuando lo vea alguien, va a decir, este no es la persona que yo vi, o sea, qué feo. Yo, por suerte, Roba, me dice la gente cuando me reconoce acá en Madrid, me dice, ay, usted se lo ve más joven y más guapo en persona, menos mal. Porque, ¿sabés qué feo que te diga? Ay, pobre, no, es un viejote, todo arrugado, está gordo, de verdad. Pero de verdad que es bueno. Bueno, hay gente que se ve mejor en pantalla y otros se ven mejor en persona, no sé. Es así. Pero hay que ver. ¡Maripili! Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!